¡Uepa! Bienvenido una vez más a la Buya Radio Show. Señores, espero que haga la vía. Miren, esta cabina se viste de gala porque hoy tengo dos preciosuras de mujeres. Señores, hoy yo me siento, yo me siento como como bendita tú eres, me siento yo entre todas las mujeres. Señores, me encuentro con dos damas bastante bellas y talentosas. Ella es la muñequita, bueno, si usted, Rosani Geraldo, ¿verdad? Si ustedes dicen Rosani Geraldo, ustedes se preguntan, ¿y quién es Rosani Geraldo? Pero si yo le digo la muñequita de la bachata, Charlie Brown, señores. Un aplauso para ella. Y también nos acompaña, nos acompaña por acá también la reina, señores, miren para allá, qué belleza. Señores, hoy yo me siento horondo. Eso es así. Bueno, señores, quiero pedirle a todo el público que se suscriban a mi canal, Chelo Show TV, activen la campanita, para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video a esta plataforma, y también que sigan a mi amiga, la muñeca de la bachata, Charlie Brown, a través de todas sus redes sociales. Antes de comenzar, voy a decirte muñeca, ¿verdad? Voy a decirte muñeca. Sí. Porque te di el nombre de Rosani y Geraldo para que la gente supiera, porque tenía que darte esa introducción, pero la muñequita de la bachata. La muñeca. La muñeca. Sí. La muñeca, no muñequita. No. No, porque muñequita como chiquito. Sí, demasiado, ya bastante grande. Ah, bueno, pues esto es la muñeca. La muñeca de la bachata. Muñeca de la bachata. ¿Desde cuándo tú te inicia en esto que tiene que ver con el arte de la canción de cantar? ¿Cómo? ¿Desde cuándo tú te inicia? ¿Como cantante? Sí. No, como. Vamos a. ¿O como te tira? Vamos a. No, espera. Vamos a suponer, por ejemplo, desde cuándo tú se te despierta ese. Esa inquietud por lo que tiene que ver con la con la con cantar. Desde los seis años. Desde los seis años yo estaba cantando. O sea, que tú eras de la que tú eras de la que agarraba el cepillo de pernalce de tu mamá y comenzabas a cantar. Y los lapiceros. Y los lapiceros. Esos eran los micrófonos tuyos. Ay, exactísimo. Y dime una cosa, entonces, ¿cómo alguien te dijo, tú tienes talento para cantar o tú misma de freca te pusiste ahí? Desde que yo nací comencé a cantar y mi cuñada me decía, tú vas a llegar a ser famosa y te van a llamar Shani Brown. O sea, que tú, que desde los seis años, tu cuñado te puso el nombre de Shani Brown. O sea, el nombre de Shani Brown, que de hecho suena muy, es un nombre, es un nombre como muy comercial para eso. Sí, sí. Shani Brown. Sí. Shani, pero suena, aunque suena como un poco como. Shani, Shani Brown. Shani Brown, ok. Lo que pasa es que me apodo es Shani. Shani. Shani, me apodo es Shani. Ajá. Todo el mundo me conocía como Shani. Y lo de Brown? Mi cuñado me decía Shani Brown. Porque Brown en inglés significa marrón. Entonces, tú no eres marrón. Lo que pasa es que es algo marrón. Aunque ese es el color de los borrachos. El borracho siempre le dice marrón. Marrón. Sí. Ahora te entiendo. Ay, caramba. Entonces, cuando tú iniciaste tu inquietud para cantar, ¿cuáles fueron como las primeras canciones? ¿Hace quién tú te inclinabas? Porque recuérdate que todos todos los artistas siempre tienen un patrón a seguir. ¿Cuál fue como ese modelo a tú seguir? Isabel Pantoja. Ay. Y Marisela. Y Marisela. Sí. Esa era que tú siempre estabas. Realmente Isabel Pantoja, yo cuando ya tenía como los 15 años. Sí. A los 6. Ajá. Y Marisela. Sí. Esa era la canción y cuando realmente yo empecé a cantar como. ¿Cuál era una? ¿Te puedes recordar de una de esas canciones de Marisela? Aunque sea a capela, como dicen. Ay, mi marrón. Dale para allá un chin a uno. Porque tú sabes que estamos aquí en Cherche. Sí, dale un poquito para allá. Dale para allá. Dale para allá. Me acaba de dar vino con cielo. No, dale un poquito a capela. Vamos a ver. Dale un poquito. Ahí, déjame. Así comienza. No, no. No, no. Ajá. Entonces tú vas a matar este público con y vergüenza contarle que por torpeza yo fui a enamorarme ya eso chin bueno señores y ustedes quieren seguir escuchando la bueno pues ya usted sabe dónde está en qué plataformas en qué plataformas te podemos encontrar en todas las plataformas hasta la plata de hasta la del cielo y hoy ya que él se quiere confesar aquel ay se quiere confesar ay padre celestial entonces de ahí entonces tú nace pero usted pero vamos una preguntita porque yo te estoy conociendo como la la muñeca de la bachata pero las dos personas que tú me mencionaste que tú fueron tu modelo a seguir no no cantan bachata como ese cuéntame ese brinco dime realmente cuando yo empecé a cantar que fueron mis primeros inicios ajá fueron con luis miguel de la margue ajá tuti pere y francisco aguilar eso fueron las personas con las que yo hacía show me presentaba en diversos lugares en santo domingo pero yo lo que era bailarina entonces después y mirar a la capital hay una canción de luis miguel de luis miguel de la margue me encanta a mí él y yo tenemos una pero dale para allá usted sabe eso no la que él y yo tenemos no y esa otra dale un poquito dale un poquito de esa la que tú te sabes la capela no te apures yo tú no lo vas a censurar porque es la capela que estoy temblando que no miran las palabras y es que no notan ay dios míos señores señores pero es increíble ella tiene una forma para cantar bachata que la verdad es increíble a mí me encanta no hay que yo cuando luigi me mandó los demos de ella digo wow increíble de la tete yo dios te bendiga tiene un tono de voz y entonces como una como la voz como pegajosa como y un tono como de que es acogedor que suena que hay mucha gente que canta y hay que salir corriendo a mí me encanta la canción de ella el huevón espérate 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 eso me encanta la cuento que me la canta como que se llama la canción como que se llama la canción dime el nombre de la canción bueno la canción se llama se fue se fue no 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 eso no fue lo que tú dijiste reina 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 eso no fue lo que tú dijiste que porque sea bonito buen amante y bien parado no creas que de llorar es verdad que está muy bueno que todo lo esté bien hecho más no le voy a rogar sigue 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 yo no soy como las otras que a sus pies se ha humillado suplicando su querer yo si debo estar contenta lo que tengo es verraquera y para el sol mucha mujer se fue se fue que no vuelva más que vaya y la guante lo resabe a su mamá que yo buscaré que me dé pasión me siento muy hembra para llorar por un huevo ok le digo huevo jajaja dime la otra parte no te apures que esto va editado jajaja bueno entonces una pregunta quien canta la canción tú o ella no 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 ella ella pero tú la cantaste tú lo que pasa lo que pasa es que yo soy su admiradora número uno es que yo nunca he visto una gente jajaja no no pero espérate yo quiero yo quiero que la cante tú ahora me encantan todos vamos vamos para allá vamos para allá señores señores gente de tito con ustedes la vamos a presentarte con ustedes la muñequita de la bachata no la muñeca de la bachata shani brown dale para allá no es fácil dale para allá porque seas bonito buen amante y bien parado no crean que de llorar es verdad que está muy bueno que todo lo haces bien hecho más no le voy a rogar yo no soy como las otras que sus pies se han humillado suplicando su querer yo si bebo esté contenta lo que tengo es verraquera y para él soy mucha mujer si se fue y se fue que no vuelva más que bello lo aguante lo resabio su mamá que yo buscaré que me dé pasión me siento muy hembra para llorar por un huevón ay 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 eso me encanta te encanta eso y otra cosa te encanta lo de yo quiero que todo escuchen sus temas de ella porque de verdad a nuestra la mujer me encanta tirarle a los hombres no sé por qué pero me encanta bueno mientras 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 no le tienen piedras o le tienen con un 70 todo bien claro que sí me encanta y así que yo le invito a que se escuchen todos los temas de ella a ver que están espectaculares no no he escuchado señores cuando ustedes quieran verdad escuchar una voz en la bachata bien afinada bien bonita y con un profesionalismo lo dije bien verdad porque yo a veces no sabo si lo dije si lo dije bien o lo dije mal si lo dijiste lo dije bien pero no de verdad de verdad este yo veo mucho futuro en ti y te voy a decir algo no te voy a decir algo oye oye esto siempre confía en dios y siempre está tiene que estar positiva en lo que tú en tu carrera porque muchas veces tú vas a pasar por el momento difícil como todo uno tiene momentos difícil pero hay que seguir perseverante para adelante para adelante para adelante y tener la esperanza nunca eh flaquee nunca te rinda porque el trayecto de 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 subir en ya llámese en cualquier carrera es que por ejemplo como un doctor un doctor tiene que ir a la universidad estudiar matarse estudiando y todo eso para lograrlo y después que ya estás haciendo la carrera hacer buenos méritos para que la gente lo recomiende que siga entonces tú tienes que seguir para adelante eh siempre mantén tu humildad nunca lo va nunca vaya a perder tu humildad porque hay muchos artistas que cuando llegan allá arriba ya ya se creen en la gran cosota y después viene el extraño bueno yo te puedo decir por ella ajá ella es una muchacha muy sencilla si demasiada sencilla muy noble ella es muy noble eh y de verdad que yo sé que no importa en qué nivel ella se vea en el campo de la música ella va a ser siempre a la mesa no y déjame decir señores que a través de la bulla radio que yo soy el propietario de esta estación la bulla radio eh la emisora porque esta es la bulla radio show que es lo que va para las redes sociales como llámese youtube el facebook ese tipo de cosas pero la bulla radio la bulla radio que es mi estación eh yo voy a pautarle este tema este tema lo voy a comenzar a sonar ahí así que ustedes sintonizan la bulla radio la emisora la como es que digo espérate la bulla radio la estación que llegó para quedarse que jajaja déjame decirte lo que tú te acabas de robar mi emblema cómo así la muñeca no va a salir la que vino para quedarse jajaja ay bueno pues déjame decirte yo no te comen yo no te he conocido no pero tú eres la muñeca pero no pero está bien no hay problema no porque la palabra la palabra ten que la usa todo el mundo si claro nadie puede decir ay tú me robaste la palabra ten que ¿cómo tú me robaste? tú me robaste la palabra ten que ajá sobre todo tú me robaste esa si es como luis miguel de la malgue luis miguel Luis Miguel es el de México el sol de México, no lo puede demandar porque se llama Luis Miguel pero de la madre ay Dios mío, damos un saludito a la gente a Alexis que está en sintonía Alexis de los Santos Yudelki también VX, señores aquí estamos aquí miren compartiendo a través de la Buya Radio ahí está la reina la reina, señores hoy yo me siento, si ustedes no escucharon esto yo me siento como bendita tú eres entre todas las mujeres miren ahí también la muñeca de la bachata, señores muñeca, ¿cuál es tu tema que tú estás promocionando, ¿cuál es tu tema? vamos a ver ruedas durísimos ruedas durísimos ruedas durísimos tú sabes que eso para las demás personas el dominicano entiende por la palabra ruede, es como váyase para allá váyase para allá déjeme tranquilo ajá pero en realidad ruedas durísimos estérale un poquito a Capela ruedas durísimos hoy vuelves a llamarme a la misma hora me tomo de sorpresa yo no estaba sola cambiaron muchas cosas lo siento no te puedo atender y déjame decirte y déjame decirte yo no te he olvidado lo nuestro fue muy bello quedó en el pasado pero ya no te extraño espero lo puedas comprender perdón perdona si te llego con lo que te digo fuiste tú quien decidió que fuéramos amigos ya no tiene sentido que vuelvas a llamar por favor no te moleste no voy a contestar qué pasó con la chica que tú me dijiste la que era mejor que yo por la que tú te fuiste yo tengo sentimiento también dignidad así que rueda es durísimo y no me vuelva a buscar a los tomes personales ay mi madre ya no podremos estar está bonito eso sí es precioso wow señores señores miren aparte de muñequita muñeca 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 nada de muñequita lo tuyo es grande no exacto lo tuyo claro ella no le gusta ella no le gusta la chiquito lo de ella es grande a mí todo me gusta grande ay hoy ella lo dijo lo único que yo como yo lo único que me gusta chiquito la comida pero me gusta grande ay padre o sea a ti te gusta todo grande todo todo ay satis solo comí poquito pero para qué coger algo pequeño cuando puedo tener algo grande ay padre reina claro o sea una pregunta o sea que a usted a ti también te gusta todo grande claro que sí mira el mío mide 6'1 señores 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 de ti todos usted está oyendo esa baila a ella le gusta todo grande todo grande claro que sí pero dígame para qué coger algo pequeño cuando puede tener algo grande dicen que perfume grande viene en fraco como era mejor en fracos pequeños eso se lo dice eso cuento de novela señora yo no sé pero yo no sé por qué yo sí sé por qué pero quiero que todo el mundo vea por qué que le llamamos la muñeca ay buena pregunta no porque yo iba para allá lo que pasa es que quería darle un poquito más de tiempo para después preguntárselo ¿de dónde viene la muñeca? ¿de dónde viene la muñeca? o sea ¿quién te apoda a ti la muñeca? vamos a ver un día yo fui donde Luigi vi ese nombre de Chani Brown es un nombre que vino profético profético para mí porque te voy a decir algo más que hubo en mi vida el nombre que era artístico y después paré de 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 lo que yo hacía en la música yo fui a donde Luigi ajá la muñeca la muñeca y después yo me creía el nombre porque no hay un sitio que yo pase que no me diga muñeca sí entonces dije bueno Chani Brown la muñeca de la bachata ya entonces pero pero lo que me da de eso es que tú comenzaste con balada y termina en la bachata ¿cómo tú? ¿cómo da tú ese brinco de balada a bachata? realmente yo lo que era bailarina ¿por qué? me de como Francis Antini esa era mi tú eras de de Sábado Corporant bailaste ahí no fuiste a Corporant no nunca fui a Sábado Corporant pero estuve con Vanessa Angulo esa era mi 15 años y Indira la hija de Vicky Ana ajá y a mí siempre me gustaba bailar sí bailarina ¿verdad? yo admiraba mucho a Francis Antini y a Sacha ok entonces Indira me tomaba la pista de de Francis Antini y me la me la daba para yo cantar con Francis Antini teníamos como 15 16 años y de ahí yo empecé bailando y me fui con José Lacalle José Lacalle anduve ahí completo como una de las bailarinas Lisa y yo que a Jorge me estuviera viendo Lisa que se recordara de mí porque tengo tanto tiempo que no la veo y éramos dos bailarinas las últimas dos bailarinas que tuvo José Lacalle y de ahí yo tuve mi trayectoria cantando y bailando y me decían el mujerón si no y de verdad que te lo merece no y es que no es y se lo merece muñeca lo es de verdad mira por ejemplo cuando ella llegó a mi casa yo le digo ay pero es que tú eres una Barbie tú no estás viendo que tienes que pareces una Barbie entonces dice Luigi no, no, no espérate ella se va a llamar la muñeca de la bachata entonces nos sorprendió porque duramos un tiempo sin vernos y escuchamos los temas de ella llamándose la muñeca de la bachata le dije yo Luigi se dejó la muchacha la muñeca de la bachata ok señores Luigi para que no se da cuenta es un merenguero muy bueno por cierto que tuvo en ¿cuál fue la la banda la cocoban manicomio manicomio guasabache sí entonces Luigi fue el que le puso el nombre de la muñeca de la bachata entonces muy bien ese nombre me quedó perfecto claro que sí no sé si se puede ver por cámara pero yo quiero que ella se pare para que vean porque es que la muñeca ay párate es la muñeca de la bachata vámonos con la cámara del centro dale para allá párate un poquito vamos señores ay Dios mío ay Padre Celestial da una vueltecita es una muñeca da una vueltecita ay Padre Celestial ay Dios mío otra vez sigue sigue ay es una muñeca déjame taparme los ojos ya siéntate porque siéntate ya es la muñeca no 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 siéntate porque tú sabes supiste tú supiste señores ay Dios mío entonces entonces ustedes ¿qué tiempo tenían que no se encontraban? ustedes se reencuentran de nuevo sí duramos como un año un año un año un año sí y se vieron de nuevo sí entonces de ahí escuché Shani Brown la muñeca de la bachata y escuché los temas de ella y yo papi la bendita muchacha se llamó la muñeca de la bachata señores ya ustedes saben muñeca de la bachata donde la gente puede encontrar a través de la plataforma claro en qué plataforma dino tú en donde la gente puede encontrar todas tus canciones en toda la plataforma aquí en toda la plataforma en Sara como arroba Shani Brown en además redes sociales como Shani Brown ahí están todos los temas quiero que se suscriban al canal que me den like que compartan y que hagan de Shani Brown la muñeca de la bachata suya que vino para defender a las mujeres o sea que tú eres la chapulina de la mujer claro no la sientes claro que sí la vino a hablar por todas o sea que tú eres del bando de Paquita la de barrio vino a atacarnos a nosotros los pobres hombres a estos angelitos la diferencia de Paquita es que yo vengo con una palabrita más suave no le voy a decir para qué decirle ratas para qué decirle ratas si lo son para qué a lo pobrecito si no podemos vivir sin ustedes pues tratar somos somos un mal necesario exactamente sin ustedes no podemos vivir ni nosotros sin ustedes pero tampoco ustedes sin nosotros pero de vez en cuando hay que decirle sus cosas hay que cambiarlo a veces hay que decirle sus verdades y responder y cambiar y quitarlo y cuando no funciona pero para qué respetarlo claro ay 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 bueno no no está bien está bien este eh qué tengo no lo posible el pobrecito lo tenemos entre la espalda de la pared él está entre medio de dos mujeres no no yo vine a hacer la entrevista y el que se ha puesto no hay Dios eso soy yo Dios mío no pero nada tranquilo yo sé que esto va para largo yo sé que sí para adelante claro que sí no para adelante como te decía al principio no no de tu brazo a torcer vas a pasar por muchos momentos difíciles pero entonces ahí es cuando tú te vas a levantar y empoderarte y seguir para adelante yo estoy agradecida con Dios claro porque desde mi comienzo que a pesar de que no tengo mucho tiempo con lo que la bachata son como dos años y medio estoy agradecida con Dios porque siento que no porque tú me dijiste ya que lleva lleva una una de la bachata tuya señores vayan busquenla con todos los reyes lleva lleva cuarenta y pico de mil de view no cien mil y pico cien mil señores díganme así que es miren es buen material así que nosotros los dominicanos sí apóyame apóyame tenemos que apoyar el buen talento sí y aquí hay talento de verdad que sí bueno señores que Dios me lo bendiga a todos a portarse bien bendiciones para todos y llévatelo Joaquín